Con llaves en los pies, no los llevamos ahí. No, con eso no. No, pero con llaves me echó en las patas. No, pero lo vamos a hacer como los hombres. Pero sin llaves en las patas. Pues no nos vamos a tocar la cara tampoco. No. Solo nos vamos a golpear de aquí para abajo. No, aquí de solo esta parte nos vamos a tocar. Dijito, la cara es la peor. Sí, porque la cara se puede tortear para acá y para allá. ¿Se puede? Sí, se puede, pero... ¿Y las patas? ¿Se puede también? No, ve, mire, pues ya va con las llaves en las patas, ve. Con las llaves en las patas. Así, así, un cabrón. Vaya, vaya. Esto le pasa porque... Miren, miren, aquí le voy a tocar. Aquí la llevo, la piedra. Se la voy a tirar. Déjeme la piedra. Déjeme la, se la voy a tirar. ¿Qué? Si esta yo me la voy a llevar, ve. No, déjeme la. Es que yo... Es que es mía, ve. Yo se la voy a tirar primero. Y la piedra yo la agarre, Juanito. Pero no. Yo estoy arriba y yo la tengo que pegar primero. Pero yo la tenía, que se la voy a tirar hoy yo. Esta piedra es mía. Es que es mía. Pues sí. Ah, ni la rompo. No. Ah, tampoco, güey. El que va a apagar el vaso, va a ser usted. Pucha. ¿O quiere ver otra probadita de lo que me tengo reservado para usted? Vémoslo, güey. Pero sin llave, sin piedra, porque... Esa es la verdad. Esa es la verdad. No, 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 no. No, ya. No, que va a falta. Me hizo falta. Pero con una que no le ha pegado la otra. ¿O es eso? Pero, fío. Dau, sí. Arreglémonos ya más definido a ver quién va a ganar. Faltaba. ¿Qué pasa? ¿Y usted ya está pegando? Sí, ya es todo por hoy. ¿Cuál sábado? Vamos a tomar una suada. Yo invito. Ya sé. Pero el paso. Este es un chico. No, como eso requiere andar, este... No, espérame. Esas fueron las que me pegó y yo me las quité. Vámonos ahora. Y no fuera. Porque ya... Porque me las debía. Porque esto... Aquí estamos nosotros. Y nosotros, para David, la vamos a apoyar siempre. Pues sí, sí. Pero, mire... Se pasa, se pasa. A él se ha dicho chingombú. Ya no le hagan caso. ¿Quién se pasa? ¿Y quién? ¿Quién? Se pasa. Pues sí, se pasa el dicho, pues sí. Ah, que yo me había caído. Que ella todavía le palpita el corazoncito. Y es lo que va a hacer. Pero si no está ni bonito. Pues sí, es lo que yo digo. Que sabe el que le ha visto de bonito, Laurita. Sí, es fello, del verbo fello. Pero como yo lo entiendo, mi Laurita, por qué... Esa bicha, esa bicha... Uno no puede ver fello, pero... Esa bicha, la Olga. Solo con... Es que está chuca. Está chuca. Cuando ya tengo unos 90 años, va. Pero no se preocupe, que esto no se va a quedar así, Laurita. Esto no se va a quedar así, porque con mi amiga nadie se va a meter. Esto que quede claro. Que nadie se va a quedar así. No se va a quedar así, Laurita. Sin que lo dejemos, ¿no? No, por eso. Y no lo vamos a desquitar solo con palos, ¿eh? Le vamos a dar una... Conmelo a dos. Sí, yo la voy a controlar. Sí, miro, Laurita. Mire, sí, le voy a dar una, pero de la propia. Pero usted no se me ocurre, Boica. Que esto lo vamos a vengar. ¿Sí? ¿Y cómo, María? Sí, Laurita. Eso me gusta, sí, me gusta que peleen los chispocos. ¿Y cómo? Y para eso estoy yo, para ese cielo. Y yo también, Boica. Me va a ayudar. Pues sí. Vaya, entre los tres, mire. Ya va a ver lo que le vamos a hacer. Le vamos a dar una, que la vamos a dejar. Vamos a buscar. En guleta. En guleta. En guleta. Y la vamos a enlodar. Para agarrarme. Sí, le vamos a dar una, pero no se nos preocupe a usted, Laurita. Ya no, oiga. Sí. Ya tranquilo. Ay, ya no lo quiero ver. Pero ellos para la carne me llevan. Me llevan a dejarlo a la panza. ¿Quieres? ¿Quieres? Al final no me sirve para nada. Si yo no estoy acostumbrado. Bien, pues yo para cortar el pan y quiero aportar. Pues si yo con las puras manos voy. ¿La escoba sí le da? Yo le doy a donde quiera. ¿La escoba sí le da? No, la escoba y la escoba, viejito. Pues sí, ¿para qué barra? Ah, ya me estoy soltando demasiado, maestro. ¿Y el molino? Ah, el molino. Para el molino. Porque me da las manos y llenas las manos ahí. Como de mano, como que... Como se cree que ya. Casi se cree dueño, que es por qué. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo que me parla? ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah, papá sí! ¿Qué salió? ¡Ah! ¡Ah! No, no. 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 Ay, te voy a aportar. Ah, te voy a aportar. Ah, ¿qué es eso? Ah, una voladora. Te voy a tirar, mira. ¿Qué te sigue? ¿Qué te sigue? ¿Qué te sigue? ¿Qué te sigue? ¡Qué te sigue, westerlo! ¿Qué te sigue? ¿ personos de puta? ¿Qué te sigue? ¿Qué te sigue? ya como que suena y esta era la gran puya que tenia viejito, viejito que te paso, que te paso ay Dios mio este maito se desmayo que le habrá pasado Dios mio, Dios mio no hay nadie para que me ayude aquí este maito se desmayo no se que es lo que le paso este viejito del corazón parece que sabe la vida tiene el pulso ay viejito ay viejito, no te mueras no te mueras viejito revivir, revivir reaccionar hombre Dios mio, Dios mio 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 DiosFit patio los mueras que se amice Voy a llevar por la sombra, ¿sí? Voy a llevar por la sombra, ¿sí? Voy a llevar por la sombra, ¿sí? ¡Cocillo! 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 ¿Qué es para jalar aquí? ¡Cocillo! ¡Cocillo! ¡Aquí te ayude! ¡Ayuda! ¡Ayúdeme! ¡Dompe! ¿Qué pasa? ¡Cocillo! ¡Felio! ¡Dompe! ¿Qué pasa? ¡No, este se cayó! ¡Dompe! 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 No, 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 no. Esto me huele, hermano. Don Macarela, Don Macamela, mire, Don Macamela. No, 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 no. Tuvimos una discusión. Esto a usted le va a caer. Esto a usted le cae. Mira, hermano. Le voy a decir algo. Usted puede decir Don Macarela, Don Macamela, Don Barrela, no sé cómo le llaman, pero... mire. Ni siquiera le va a hacer. No esperaba que le haga esto. No esperaba que le haga esto. Es cierto que este vinito es todo mal día, pero mire lo que le ha hecho. Mire, mire lo que le ha hecho. No, 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 no. Mire, pese. Ni siquiera es un accidente. Fue un accidente, un accidente. Todos los medios le pegan. Miren como lo ha golpeado. Fue un pujón. lo empujó, se cayó, se vino romando, este lo va a pagar y lo va a pagar, lo va a pagar, yo lo he visto, todavía lo estaba golpeando ahí, lo va a pagar hoy, esto lo va a pagar, este cayó, yo lo repugué, si es cierto, lo repugué, pero no, yo no pensé que iba a caer y se lo volvía, asesino, lo va a cargar en su conciencia, usted, que conciencia tiene, usted en vez de corazón tiene hiel, maestro, que barbaridad, es que yo no lo quería hacer, yo no lo quería hacer, ya no lo toques, todavía está vivo, está vivo, él no le va a morir, esto lo va a pagar, lo va a pagar carísimo, yo no sé qué hacer ya, no sé qué hacer ya, yo ahorita no sé qué voy a hacer, pero yo sí voy a pedir a usted, pero tú no, tú no vas a renunciar, tú no vas a renunciar, de que yo no lo maté, ¿verdad? ¿Tienes los maestrados? Mire, 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 bien hecho, bueno, hagamos una cosa y yo me voy, hay que ir a usted, hay así. Asesino, asesino, ojalá que yo, ojalá que no me vaya a morir, esto, hombre. Ay, mi viejo, qué chupeta, vosotros, pobre, señor, hay todos los zapatos tan buenos que han hecho aquí. Ay, mi viejo, mi viejo, mi viejo, no, pues. Ay, mi viejo, mi viejo, no, pues. Come on ¿Dale, vieja conmigo? ¿Dale? 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 ¿No? ¡Auxilio! Estaba murido acá, pero yo no estoy murido, yo no sé. Yo estaba ahí, porque dijera que muriera. Y como así murido, por murido me dejó, pero dije yo, haz que bajar murido. Mira. Y él se fue que dijo que estaba murido. Y como hay que saber también una estrategia, fuentes y todo. Y él se fue que dijo, está murido, dijo él. Dije yo, no, ve. Yo estaba huyendo de todas las que hacía más y estaba pendiente. Pero mira, aquí estoy. Sin ningún golpecito. Y hasta me voy a levantar, para que vean. No, no, no. Y él sí, y él sí, me la va a pagar. Y eso sí, me la va a pagar. Y entonces sí, a él lo dan el sol. Porque miren cómo se golpean. Y miren ya. Tengo la camisa, no tengo nada. No, 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 no. No, no. No, no, no. Y él dijo, está murido, dijo él. Dijo él. Y miren, aquí estoy, ve. Como lo cual, ahí fue a la hora de ir por el pedrero. Y miren, ni un golpecito. Bueno, no me voy, está mal. Tía. Tía. Allí está tirada. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí estaba. ¿Estaba? Pero ya le levantó, quizás. A ver, ¿a dónde va? Miren, miren. No, no, miren. Espere, que me llega la hora. Espere, espere. No, no, y usted apeta. No, miren, miren. Este es don Mazzarella, fin, la de trabajo. ¿Quién es don Mazzarella? ¿No es don Mazzarella? No sé yo de la presión que hace. Mira, así está. Aquí está. Y aquí lo he dejado. Yo chingé a esto. Tranquilo. Ay, no agradezco que estaba perto. ¿Por qué no lo llevo en el plomo? Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Dígame. ¿Por qué no vamos a ver por allá? Si está por ahí. Yo creo que por ahí va agonizando. Corra, corra por su vida.